el video se ve en el video Dala le tocó a VoIP Cagón de m***** LOS DEPLACIONES No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está que me va a grayar a mí. ¡No! ¡Uy! Dejó el chino afuera. No amigo, me tengo que robar mi propio auto, posta. No, no tengo ganso así. Tengo el verdadero ladro en suelo. Mira esto, pa. Me sale a abrir la puertita con telequinesis, ¿viste? Está Ricky este, ¿eh? Sí, sí. Uy, va a rayar la puerta, compa. Mira, guacho, vuela, ¿eh? Bueno, bueno. Mira la sala. Arreglalo, 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 arreglalo. ¿Cómo está, linda? Mirá. ¿Cómo que no me voy a arreglar? Se puede, tipo, podés cubrirle las ruedas de atrás. No se ven. Están nazis. ¿Cómo está? Mirá que yo le hice todo todo. No había, había dicho eso. Sí, sí. Se puede cubrir, tipo, las ruedas tiene como un cobertor. ¿Qué? Vos tuneás, Edi. Todavía no, compadre. Pero muy pronto. Vamos. Vamos con los pies. Pero te tunean gratis, ¿o no? A ver, este... No, qué gratis, amigo. Ponerle, ¿viste la estatuita esa que está ahí en...? Sí, yo sé qué onda. Vos también. ¿Al lado del auto? ¿De este chino? ¿Vos sos el que viene para todos? 58 lucas me salió. ¿Cómo? ¿Qué iba a decir? Está todo caro, amigo. Está todo buggeado. Digo, está todo mal la cosa. ¿Y el, digamos, hacerlo completo? Por ejemplo, completo este gaste como 200 lucas. Igual me lo... ¿Qué? Me repusieron un toque. No, no, es que valían 20k o por ahí, 10k o no. No, pero igual es por un error, eh. No, tipo, no es porque va a quedar así. Tipo, es por un error. Ya lo tienen que ir a arreglar. Pero mirá, lo dice Flama, compañero. Mirá, mirá el volantito, mirá la patente ahí con una cadena. Le puso el coso para colgarla. Vos sabés. Es más, le había puesto tipo un calco, pero no se guarda cuando lo guardas en el garage, boludo. No, pero ya no. Hay que ir a cambiar. Vamos, ¿y andar en el som? Vamos. Que lleven las pistolas de bien. Eh, Eddy. ¿Qué? ¿Vamos a pasar cerca de una tienda? Eddy. Che, y la guardia no la tengo acá, boludo. Está en el otro garage, así que... No sé. Pinchó. ¿Qué me dijeron? Voy, cómo, voy, cómo, voy. Ah, cómo cuesta, Dios. Tomo la respuesta. ¿Qué es imposible? Eh, le puse esa porque estoy listo para la batalla, rey. No, no fue. Uy, amigo de la cámara, ¿por qué no me avisan hijos de puta? Bu, es re que ni leí el chat. Pero vos lo vas a la tienda y yo tengo que ir a la tienda. Me estaban revisando hace rato, viste. ¿Dejo el arma o la llevo? Te tinto que atiendo un toque en los cables, no pasa nada, ¿no? ¿A mí me decís? Si, si. Tranqui. Mientras no me dejé manchado de caca al asiento. Todo pleno. Quédate tranqui. Yo el culo me lo he dado siempre. Uh, yo no, compañero. Así que el de acompañante no te recomiendo que te sienta. Bueno, sí. Yo le digo rey. Che, vamos, vamos al garage. ¿A cuál? ¿A cuál? A el central. Así saco la verdadera, la verdadera vuelta. La jupeta. Y caemos bien gánstros. Madre. Boludo, este auto estaba a flama con los calcos. Mal la di que no se guarda. Encima están 10 lucas. Si no, si estaba más barato lo hacía, lo volví a hacer. Sí. ¿Qué es eso? Es muy caro, me parece. No, no, está caro. Carísimo, mal. Igual, yo porque me repusieron la plata, si no, no tenía de dónde hacerlo. Qué era lo que te acuerdo. Che, ¿vo de qué color me ve? Negro. Pff, yo me veo blanco. La conducha era lobo. Vos de qué color me ve. Negro. ¿Estás muy seguro que me ve negro? Sí, te voy, te vení. Mirá. ¡Upa! ¡Upa! ¡Y esta! ¡Upa! 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 Con esta, ¿sabés qué? ¡Destrozamos culo! ¡Rey! ¿Querés ir en el chino o querés ir en esta Gangster? En el chino, en el chino, en el chino ¿En el chino Maidana? Sí... Ficha mi negrura, eh ¡Está negro el rey! ¡Negro como el mal! ¡Opa! ¡Ah! Te envidio, una gana de ser como vos ¡Miti miti! ¡Ah! A ver, pará ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te la puedo creer, loco! ¿Por qué mierda soy blanco? ¡Che! Yo te veo bien, eh Vale, nos fuimos, Rey ¡Vamos! Vamos para el loco ¿A dónde vamos? ¿Vamos al evento ya o a otro lado? ¡No, pues! ¡Pensé! ¡Pensé! Una camioneta con neones ¡Jaja! Porque fantasmopolis Te sigo a vos, ¿eh? Que pan, que pan, que pan, que pan Te encuentro radio ¿Qué radio es? Radio 93.5 FM 77.8 ¿Cuánto? 77.8 Buah, el pibe que vino a pretonar 77.8 Escucho, muchacho ¿Dónde hace? ¿A dónde voy? ¿Para el barrio o para los de Paquito? Vamos para el barrio, ¿no? Para el barrio, para el barrio. Después vamos todos juntos. No sé dónde está, Paco. Que pan, que pan, que pan, que pan, que pan, que mal que está tu marketing. Ero barrio, que pan, que pan, que pan, que pan, que pan... Dijo Goku. Esta explotada la trucho, ¿pas no? Verdadera vuelta. Ra-ta-ta-ta. Mira, esto es un problema serio. Mira, dime el güeyo. ¿Por qué siempre saludaba a todos con Puerto Rico? Mira con esta bebota, rey. Está Ricky, por no decir Martin. Amigo, amigo. ¿Qué pasa líder? ¿Me podés decir qué casas se pueden robar? ¿Eh? ¿Me podés decir qué casas se pueden robar? ¿Qué casas se pueden robar quieres saber acá muchacho? Sí. Mira, con gusto te voy a dar un gran consejo. Está bien, dígame. Para robar tienes que hacerte uno con tu pistola, rey. No tienes que dejar que nadie te diga qué hacer, ¿entendés? Ok, entiendo, entiendo. No, la verdad ni idea, ni sabía que se podían robar casas. Compañero, estamos en la misma. Si sabés, después decime. Ok, entiendo. ¿Y aquí ya qué onda? Nosotros somos gente honesta. Ah, entiendo, entiendo. No andamos en esas cosas. No sé, ¿quieres saber cómo se roban casas, el nene? ¿Cómo se roban casas? Sí. ¿Y por qué nos preguntás a nosotros? Porque somos negros, robamos casas ahora. No, no, no. O sea, lo vi aquí y nada más quería hacerle la consulta solamente. Tranquilos. No sé. Es que no tengo trabajo y ocupo vivir el día a día. Necesito pagar la renta, tengo que comprarle comida a mis nenes. Ah, sí, mirá, no me interesa un huevo. Tomatela de acá. Ay, perdón. No. Este es buena gente. Este es buena gente, eh. Vos sí que sos un buen sujeto. Eso es lo que llamo un tipo amable. Mira, Eddie. Lo cargas y lo llevas allá atrás. Tiene todo. Ok. Vamos a hacer lo que dice el muchacho. Ah, para las papas. Cargalo, cargalo, Benny. Sí, sí. Lo siento, amigo. Nada personal, ¿tú sabes? Che, le pegué el tiro porque tenía hasta pinta de sapo y porque llevaba zapas amarillas, eh. Yo no me fío de nadie. ¿Tú sabes, amiguito? Nada personal. Te metiste donde no te vías. Solo eso. Te dejaré aquí en la camioneta. Maneja bien, eh. Con cuidado. Ah, el chabón cagaba todavía. No, eso era un policía. No te la puedo creer. Ah, no, era el mío. Acórrele el chino ahí. Si podés. Ok. La ley de la calle no son la del tribunal. Sí. Vamos a la tina de ropa y vamos todos juntos. Dale, dale. Vamos para allá. Vamos a la del coso. ¿Muy bien? ¿Cambioneta o en la moto? Como quieran. Pinta, lo que quieran. Eh, en la camioneta está bien en el chino. En el de Maidana, rey. Oh, que hermoso auto que armaste, boludo. Flama este, boludo. Pero vos lo tenías que ver con los calcos, boludo. O sea, ahí el salmón ese color del interior queda para el orto. Pero como los calcos eran salmón quedaba flama. Yo quiero caer en la combi completa. Ché, ¿quién se subió a la camioneta? ¿Alguien se subió a la camioneta? Yo no subí. Ah, ¿qué onda? Manejá, manejá, manejá. Tranqui. Me controla en la velocidad. Igual el chino va más lento que no sé, eh. Es pura facho. No me lo conté, si me rompió el avance va a tener. Eh, a ver, me parece que no, eh. Tenés ganzuado. Bueno, dejáme manejarme ahí, boludo. Más fácil. Fue muy enlulable. Sí, por acá. Ché, si querés... Cuántos somos, cuántos somos? Cuántos hay en ese auto? En el auto este que está al lado mío, ¿cuántos hay? Yo solo. Ah, vos solo? Vamos a... Me mandaron... Ah, porque tengo una moto que está a flama, ah. Por si querés que te la prestes. La tengo acá en frente. Gang, 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 gang. dulce, 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 dulce. Que pena, hué, dulce, dulce. Que pena, tapVER, que pena, que pena. mal qué está tu marketing. Que pesar��ín, que caras de goching, boching. Uy, amigo, derrapa, derrapa y nunca se derrapa. Va más lento que mi abuela de hecho No, no, ¿qué? Re fea para manejar esta, pero bueno Fíjese, mor, rey Olvídate que se ven Uh, no, amigo, uy, el salió Qué bronca, ser negro ¿Por qué no soy azul? Uh, un borde negro, negro, negro Ahí está Era cuestión de sacarse los pantalones Como decía mi tío, si alguien te molesta Arrodillate y bajate los pantalones Qué pin, qué pan Qué pan, qué pin Ah, qué está, tu marketing Dale, papá, tu marketing Ay, amigo La policía me hace bardo Y le chupa los huevos a Calamardo Mirá que rimita que te hice Willy ¡Balas gags, puta! ¡No te metas en nuestro camino! Sí Bueno, esperemos al otro y salimos Sabía mucha información esa ¿Quién? Esa mujer suena Era una zapa ¿Te di para Paquito? Ni idea si me llevó Fíjate si lo tenés ahí Ah, sí Sí, 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 lo tengo Tengo dos Ah, joder Le tenemos que dar 10 pistolas Y 20 cargadores Ah, la mierda Que compra el Paquito Manzanares Sí, sí Boludo, me habían ofrecido De la rica rica, de la pestosilla Y sin querer la vendí Nunca la llegué a probar La buena esa La cocaína La rica rica La cocaína Ah, la coca Sí Eh Hace unos tiempos No sé si será la misma coca Pero Me dijeron que Claro Te hace correr rápido Pero justo se me No me andaba Para usarla No sé por qué Y no la pude probar Ah, no Parece que ahora no se puede Hacerme bastante chota No sé si No sé si Antoine, ¿dónde estás? Ah Uh, estoy gángster Amigo vestido ¿No? ¿O no? Creo que voy a ser sicko ¡Balas gang, puta! Antoine, ¿me escuchás? Antoine, ¿me escuchás? Antoine, Antoine Oh, tranquilo, amigo Eras todo un chiste No, amigo Me bajó toda la vida Que hijo de puta Que vida Vida es lo que uno Tiene que vivir Y disfrutar Sin importar lo que digan Los demás, reina Claro Estamos en la tienda De ropa moderna Ahí está el lado del túnel De los Santos Custom ¿Me pueden venir a buscar el food? Y eso pues la mente recién Dale, le digo a Eddie Que te busque Buscate al Antonio Ahí en el food Para allá Che, ¿Ustedes son dos? ¿En la misma moto? Si Y Antoine allá ¿Cuántos son? Está Antoine solo Y... Daniel se durmió acá Ah, ok No, para el Antoine y venite para acá Que ping, que ping, que ping Que ping, que ping, que ping Que ping, que ping Que mal que estás, tu marketing Nos revemos guachín Uh, el más 18 Si, ahora lo pongo No hay un mod que pueda poner más 18 Ahí al lado Hijos de puta Nos revemos guachín Vein, vein Chili, vein Vein Skater Como siempre 10 estragos Que tome Yo no más No Gracias Briancito No No Todo sigue dando vuelta por la ciudad Pero yo no cambié Eso Dice la ¡Hey! Que mierda hay, Antoine ¡Antoine! que no se te olvide esa noche que no está acá el guachín estoy en el puente uy que pelotudo amigo, me olvide que estábamos en radio que puente? el de tu culo y mi serpiente por acá me estás viendo? si, si yo no te veo no, volví, volví ¿dónde estás hijo de puta? en el puente más, 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 más ah, ahí estás che, para boludo, que no tengo nafta uy, ¿vos tenés nafta? para que quiero ver si tengo acá atrás ¿cuánto tiene esto? 14 toda la nafta está en el chino vamos, vamos a montárgale ¿tenés ganzúa? si, si boludo esta camioneta está piola porque podemos ir de a 6 ¿de a 6? si 4 adelante y 2 atrás corte en la caja claro, claro sentados ahí en los asentitos esos de grise que hay listo che, es bueno eh, no la había visto esta está el bangster un re gigante si, si es que se alburade es y está, bájate si te estoy encuentro de cargo del shot tranquilo estoy muy facha, rey muy facha conoces a fachita mclean heredero de la familia de la facha último clan del sobreviviente facha es un buen ese soy yo líder ahí está negro con pelo en el pecho tenés una colabora blanca ahora si, rey y la chain de rocke olvidate vamonos ¿ya están todos allá o donde están? ni idea, ¿dónde andan? estamos en la tienda esa de ropa de los altos puto en camino es que se angulo de mi 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 que luz tengo rota uy tengo la luz rota uy tengo la luz rota mirate que tengo que arreglar la camionaster es que no vamos a quitar la bandana líder vamos a ir en gangsta zone bueno de mi solo de mi de mi de mi de mi ¿Así? Soy yo, volvió el sonido de radio Sí ¿Qué? Error de músculo, error de músculo Si me cantás una canción, te doy plata, te doy dinero ¿Te voy a meter un tiro en la cabeza para hacer un error de músculo? Te lo entiendo, te lo entiendo Los músculos a ver si fallan, reina No, no te dije ¿Qué canción Teo te cantó Teo? Una de Bad Bunny, una de Jay Wheeler puede ser No, mira el cohete boludo Tu ronca cabrón pero tu no bebes así Uh, vamos que nos estamos perdiendo toda la secua muchachos Uy, vamos, vamos, vamos Estaban re G de ahí Dame una ganzuda, dame una ganzuda Aguantá, aguantále a los pies, aguantále a los pies, vamos todos juntos Suban, suban, suban a esta Y vamos lentito, vamos lentito No, pará, y el desconocido McLean, ¿quién es? No, no, vos quemás acá, topo Uh, listo, se la buscó, eh Ah, bajate No, 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 por favor No me matas por favor No me matas por favor No me matas por favor Yo la gasté en la camioneta esta boludo No me matas por favor Bueno, cerra el orto, cerra el orto ¿Me puedo montar contigo, amigo? No No, 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 yo la gasté en esta Dejame montar, amigo Decide una vez más eso y te vuelo la cabeza, gato Cerra el orto Escurrizo, tenés ganzúa, ¿no? Si tengo, boludo Pero sigue mi auto, ¿para qué querés ganzúa? No, 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 el otro auto, no lo puedo dejar allá Uh, no, entonces ¿Dónde estás? Al lado tuyo Al lado tuyo Pero este quedó donde, amigo, ¿le puedo matar? Sí, toma No, no! Tumba, dámelo ganzu ya rápido Dale, que venga la poli Suéste, 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 suéste Amigo, todos escucharon muy bien que bardeo con mi familia, ¿no? Dijo que mi mamá era una chingüen huencha, yo lo escuché muy bien Joder ¿Está en el som? Venga nomás Que no se ha tolbido esa noche en Ibiza Ay, amigo Acá la cosa suena así, ¿entendés? Esto es cosa de pandilla No lo entenderías ¿Qué? Buen Hay muchos policías en el som, ¿eh? Si le rompen la pijaga, ya saben ¿Dónde andas? ¡Jaja! No le cabe una en eso No, no nos sacamos la bandana, ¿no? Mira, Pablo No, no, no Ahí está el niño, mira Vamos con los pies Poner... Tengo el arma en la mano Buenas ¿Cómo va, Paquito? ¿Todo bien, muchacho? Sí, sí Trajeron el encargo Sí, sí Perfecto, síganme, síganme Dale, dale Aquí camino gángster, el rey Che, se me ven medio lagueado, me parece Vamos Bueno, acá no pasó nada Un sujeto muerto, todo tranqui Mira cómo corre, amigo Corre retarado del gángster O sea, yo Trajeron el encargo ¿Qué encargo? Tenía que decir así Yo le decía El de la pija corta Y luego largo ¡Pum! Tieron la cabeza, Paquito O no O no era por ahí, reyes Nelson, ¿me escuchás? Hola, hola Sí, te escucho, te escucho ¿Cómo estás? Uy, no se relato, amigo Soy un chupapija Vengan a la parte Bueno, ya fue No creo que me lo roben, ¿no? Va, en realidad es muy probable que me lo roben Hizo Puff Eh, veniste para la parte de atrás No me la conté que hizo la de Judini Hizo la de Judini Igual yo también la hice recién No sé qué onda La de ahí Uy, bueno, de paso De paso voy a Voy a cerrar la camioneta Que no la cerré No, me caigo No Que me voy a caer, líder A ver si puedo fumar meta Buete, buete ¿Aca? Sí, ahí es Compañero, la camioneta no me choqué No, no, mi bebé Que tengan todo lo que tengan las cosas, muchachos Acá atrás Che, Paquito hizo la de Judini Calculo que Hizo Calculo que ahora vuelve Sí, sí, ahí lo esperamos Yo tengo tres encima Yo tengo tres encima Eh, escurridizo tiene uno T tiene otras tres Y D tiene otras tres Faltan T y D acá T, 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 T T, 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 R Que no se te olvide esa cruel paliza una vez nos ha hecho suerte a usted tambien casi los paro le chuta no de nosotros juntos nos esperamos uy y este quien es y este quien es y este quien es y este quien es listo al calabozo jefe este arguello estoy 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 quien esta perdiendo la cabeza por ti che quien sobo crack ah sobo si pensé que era el huello y este quien es un permiso soy yo soy yo paquito esta el nelson aca el que va de negro no ni idea flasheo ese que onda con este esta en la compa que hace el lider supremo de los niños que hace el amarillo ese subiendo ni idea bueno esta el nelson estan con el gozo che que onda que estan todos los amarillos ahi abajo y nos metamos ahi toquen la puerta ahi toquen la puerta a ver si tengo al lugar che boludo che boludo usted lo deja fumar meta no no se puede no se que anda ni con el encendedor ni nada no se que paso estoy en la miseria uh ahi estoy hay que pase 3 que paso los cargadores vayale pasando los cargadores y las pistolas ahi pará no me la conté que tiró la de judini otra vez no si si no te la puedo crees no no igual el verdadero chris angel el gato igual va a aparecer afuera mal 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 pero esperamos adentro fue no se yo voy a salir porque esa gente de mario no me cosa toma voy ¿ya te viste? no no yo no le de mal despues fue re ratón a ver a ver el el stream del demente que raro amigo que paja que se te cierra el juego boludo recién a mi tambien se me cerro dos veces ya si llega a pasar algo solo 4 podemos disparar ya saben nos voy a asignar dispara para Day y para Antoine y para Ocho y para Ey ok ok yo estoy afuera viendo todo el ambiente perfecto nos paramos re de mano que pelo tiene el zorro no apa te echaste un rico meo no no y carajo si si no se no no me la conté que volvió a a la triple houdini hizo está rompiendo un record este se escapó de una cápsula de agua sin usar la llave bolo 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 a ver che los que no me tienen que dar armas porfa salgan porque se me está me está sacando de la ciudad no sé si será por eso yo tengo algo para darte no va a salir vos esa ya guarde ya guarde si me queres dar otra ahí te gire una líder supremo guarda guarde las balas guarde las balas y me dijo que me preguntó si habíamos secuestrado a nosotros en la tienda de ropa y obligamos gente a vestirlo la de morado hey hoy me cruce a lo chaboncito que estaba de morado porque lo corto porque me gusta no por otra cosa en serio lo vestimos porque era en Reines maestro no lo dijeron me dijo no le digo para que sepa que quiera hacer la gente que tiene su color fue eso me falta la última creo estaban los dos vestidos así como nosotros y tipo no eran malas 9, 9 le diste la pistola vos si, si, se la diste a ver todos les dieron ah, no, 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 no se la di pero no listo, listo ahí está, ahí está ahí está los cartuchos eran 20 entonces 20, te dieron 20 si, perfecto, las diamas, los 20 cartuchos ¿a quién le doy la plata? a mi estoy, estoy, estoy perdiendo la cabeza el tipo este arriba está dando mucha vuelta ahí va ¿cómo a la fiesta? vamos se va a pudrir quizás tengo hambre tal vez no, uy, no, pensé que me caía yo también es imposible una camioneta naranja acá donde estábamos nosotros en la calle no me la conté que murió la guacha no, amigo che, se desmayaron todo muchacho se cayeron todo del techo usen la camioneta muchacho jajaja ¿serio? si, boludo la mala y no Rodríguez, rey no hay nubas, eso es muy excitás ¿podés caminar? sí, pero me duele mucho estoy a punto de desmayarme allá, allá, allá no, no al lado al lado al lado al lado ¿qué hacía el auto abierto? qué fachero que están, eh gracias, líder ¿qué hacía el auto abierto? el auto estaba abierto pero nadie lo puede ver ahí venimos vamos a buscar vamos a guardar ¿conocen a un mecánico? ¿cómo? si conocen a un mecánico negativo nos retiramos están todos unos tienen que quedar un rato ahí y vemos que pasa agitamos un rato si quieren y va a ir, chiqui modo f*** no va ya que pasa no va no sé si 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 si, que venía todo vestido en la misma forma no sé alguien mierda me robó la moto me dijo que no pero ellos son los de blanco como los Dwayne o no como... yo... Che, y Paquito esta con vos Nelson está ahí, está adentro Me acaban de dar 5 grandes What? Madre, me re hizo el boludo, a mi la arreglé el auto Y pasa que estoy bien ganser Porque se va de la ciudad Eh! Momentáneamente Mirá guacho, trajeron las camionitas de la tonta Se le ofrece un poco de brownie Como? Eh, mirá que te pusieron la camioneta Buena, como va? Como va chino? Ah, despues me preguntes Acá como va esto, no me veo la cara Eh, no te veo chino, chino No, estas complicado esto eh Y yo como me veo? Se le ofrece un poco de brownie Nooo, este sujeto tiene cara de bebe ¿Cuál es su paypal? Ah, lo veo el machetito Nooo, cara de bebe negro What? Machetito Toma El machetito de la city Acá en la tienda Roadshow Machetito a su servicio El machetiiito Un placer machetito Le ofrece un poco de brownie Que jamás he visto en mi vida Jamás había visto ni he oído un nombre parecido al de usted Por supuesto, estas son de cortesía Estoy, estoy, estoy Perdiendo la cabeza por aquí Che, ¿se escucha? No, no se me escucha ¿Qué? ¿Se me escucha? No, nadie me escucha Se bugeó de nuevo el sonido A ver Hola, 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 hola ¿Qué? F, F, F A ver si se lo inicio El TS Perdiendo la cabeza por allí Sí Sí, es el TS Pasa que está muy saturada la ciudad Es como lo que pasó ayer, ¿viste? Ay, amigo, que fiel lo que tiene No, dice offline No te la puedo creer, líder Voy a cerrar el TS Voy a reiniciarlo de nuevo ¿Hasta cuándo me quedo en Ilea, gente? Me levanté a las 10 de la noche, más o menos Así que me puedo quedar hasta las 1 de la tarde No, depende Si estoy aburrido Puede ser que me vaya a las 3 Y si pinta un rol piola y está divertido Me quedo hasta Sí, sí ¿Qué están haciendo? Re locorio, pensamos Sí, sí, sí Bueno, me quedaron algunos ¿Se me escucha? Bueno, déjese Se escucha, se escucha Ah, joya, joya, joya Por ti claro, por ti claro Perfecto, bagallero Probatelo Brownie, tú, compa No, 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 no No, no, no No, no Están en la caja Dejey, ponete una de la nueva luna, Rey Uy, mira Se te ven las tetas, mira ¿Qué onda con esos, Rey? A ver como ahí para A ver, disparala ahí Ahí dispará Dispará ahí, dale Dispará ahí Dale, dale, yo soy tu conciencia Dispará ahí No, qué pelotudo que soy, amigo Soy un pelotudo Estoy colgado, mierda Amigo, estaba de rin cualquiera Qué colgado, hijo de puta La cocha del mal Error, error de músculo Error de músculo Poeona, ericuleá Chucha a la pillula Estaba cachai al lado mío Bueno, me voy No, boluda No, mirá Me dejaste rengo Ahora estamos a mano No, no, no Hasta no verte renga No estamos a mano No, ya estoy renga Estoy renga Estoy renga No, hija de puta Me quitaste la gorra Sorrona Ey, hay muchas sirenas Eris muy agüeonado Estoy a una piña No tiene niucrofeno Alguien por ahí Está re duro Perdón, pendeja Mire, eri muy conchetumari Mira como me dejaste No, porque Estamos a mano 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 Tranquilo, todo bien Todo bien, ajuste de cuenta No, diabla, diabla ¿Estáis bien? ¿Qué diabla? ¿Qué hija de puta, amigo? ¿Estáis bien o te voy a dejar las cojas? Ah, Roberto, un claro Dale 105 ¿Qué pasó, Sofí? Ayuda ¿Qué te pasa? Estoy coja ¿Cuál es? Paypal Cualquier cosa Si hay un tipo serio Que solamente está Haciendo Alguien de una pandilla Asesinando inocentes ¿Eh? Nada malo Solo un asesino Eh, bien Yo no me he hecho Che, ¿está la Chini por acá? Ah, me envían a la... Había mandado un mensaje a la Chini Que fue a... ¿Puedes venir por acá? Sí, voy A mí me llama, ¿gobir? Sí, sí, yo me estoy lleno Acuérdense de los espasmos, ¿eh? Los calambres esos que a nadie le gustan Ay, amigo, mirá mi vida No te la puedo creer No, como pegan estos brownies Qué bronca estar así, amigo Porque cualquiera que me pegue una piña de jodas Me duerme, boludo Necesito que me habilites un poco No tendrá más brownie, señor Brownie, brownie, arregalo, brownie, brownie Tira ¿Querés? A ver Sí, hago esto hace 20 años Más o menos Crocs Ah, bien, bien, bien Yo a las células, cuando era un feto Les repartía brownies, imagínese ¿Vos estás repartiendo brownie con tu edad, nene? Sí, olvidate que sí, señor Ah, tremendo novato Yo a tu edad repartía armas, municiones, drogas Y todo tipo de asesinatos ¿Y quién dice que no, señor? Perdón, niño, perdón No, pero antes, jefe Ahora no, ahora sí, un tipo más tranquilo No veo nada, señor Ah, entiendo, entiendo, sí, entiendo Ayuda, no veo nada ¿Se encuentra bien, maldito? No, se parece a Machete, este ¿Alguien conoce a Machete por acá? Soy Machete No, no, este ¿Dónde está, boludo? No veo nada ¿Quién? Ese ¿Ese es mi moto? ¿Este? ¿Ese? Nadie se parece a mí ¡Una puta! ¿Es más Machete que el mismo Machete, este? ¡No! Estudís, no Yo soy un simple que está drogando Comprado en Nizanzeca ¿Le parece que está drogado? Che, ¿no hay un MS por acá, muchacho? No hay MS, así que hay que Hay que tratar de controlar Uy, no me la digas que estoy a un golpe Uy, a ver, voy a tratar de conseguir un botiquín Si te puedo ayudar A ver, a ver, a ver Si, si A ver, respérrame ¿Dónde viste a Rooney? ¿Tienes idea? ¿Qué? ¿Tenemos a disposición un botiquín para nuestro compañero? El que se pesa a mí Pero no he venido Escucha, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos medio complicados, ¿eh? La concha de la lora Bob Esponja Lo único que tengo para decir La concha de la lora Bob Esponja La concha de tu madre Bob Esponja Quiero a Rooney, quiero a Rooney La concha de tu madre Bob Esponja Che, Valentina ¿Y si no vamos a comer un pancho? ¿Eh? ¿Eh? Yo quiero pancho, Valentina Alejo, yo quiero un sango, che Vaca Che, Valentina Amigo, le sale igual ¿Qué te pasa con mi Baskia? Mi Baskia es mejor que tu Baskia Che, loco Una monedita, loco Una monedita para Blowney, loco No, que alimenta a mi hermano No, acá tenemos a Mísimo No, no, no No, no No, no No, no No A ver, a ver otro ¿Qué me diste, Cameron? Acepta Acepta el de Gregory ¿Quién es el que está hablando? Yo, yo El, 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 el El motoquero ¿El motoquero? Acepta el de Gregory Uy, uy Les ha derriguado Uy, les ha derriguado Uy, me cago Uy, les ha derriguado Toma, comete el pancito Toma, comete el pancito Dale Toma, comete el pancito Oh, sí, no Comete el pancito, che Para, escuchate Inza, tú sabes, oh sí Oh, mi amor Entra la cucha No No Para, vení pa' acá Vení pa' acá ¿Cuál man te sabe? ¿Cuál man te sabe? Che, tengo una pregunta Pero esto es una pregunta seria, eh Sí ¿Está bien o no está bien, el nene? El leno está bien Está bien, el lene Está bien, está bien, el lene Está bien, el lene Está bien, el lene No te paralicaste Te pregunté cómo anda el lene nada más ¿Qué es eso? Escuchame Che, pero Vos sos loco, viste No No, compa Vos sos el mismísimo Alex y cula Me parece Me parece que vos sos loco, eh Eh, pare, pare Eh, ole Vengo a flotar Ah, bueno, ese no te salió mucho Se la ha rebajado Bueno, ¿por qué? Porque tengo que Tengo que Me conseguí un bote, Pechuga Que estoy a un soplido de vaca El que mejor me sale Ven, 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 ven Ahí vengo, ahí vengo, eh ¿Qué pasó, grasa? Pásame sus maipales Está bien lo mismo Estoy a un soplido, Pechuga Pero Pero vos Vos me pegaste y yo estaba cero de vida ¿Qué me di? ¿Qué? ¿Qué me diste? ¿Nada me diste? No, ¿quién eres? ¿Yo? ¿Quién sos vos? Sí Pero Me acabas de decir Pechuga Sí, porque Yo te puedo conocer Pero a vos a mí no me conocés El único que me dice Pechuga Es Only one ¿Qué mentís? Si yo escuché a mucha gente Diciéndote Pechuga Te tengo más vigilada De lo que vos pensás No, no, no Pechuga Además Tú tampoco me deberías reconocer Tengo una peluca Soy la señora diabla Pero si siempre te veo travesti No me diré Ah, y ahora estás igual de travesti Que siempre O sea, para mí Ah Pero ese es problema de tu mente Ay, bueno Pero yo que voy a saber Que tenés una peluca Además Yo te dije Pechuga Porque te venés tremendas pechugas No por otra cosa Ya, weón Oye Pero no me digáis así Dime Dime diabla Por favor ¿Diabla? Sí, sí ¿Diabla? La que te la pone cuando no me habla No, no, no Tranquila, tranquila Que te pego y me muero Dígame Disculpe, señorita ¿Usted no tendrá un bote por ahí O algo Para curarme? No me consigo ni un ibuprofeno por ahí Negativo ¿Me dio cara de médica? Y Tenés tremenda burra Como las médicas Vamos, peguela No, no me pegués Que estoy un soplido Me pegás y me desmayo en IMS Bueno, la desmayo Y ahí se queda en el suelo No, no, por favor, loco Mil disculpas Por insultar o nada Eh, ¿qué es insultar? Fue un halago Vos no sabés chamullar Rey, por eso no me entendés De esa forma Si te quieren Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vos tenés pinta que no la mojás Ni en la pileta Rey ¿Vos sabés quién soy? Pedazo de boludo Sí, sé quién soy El que no la moja Ni en la pileta Que yo Me joden por otra cosa Así que Tenía más que seguro Que la mojé ¿Por qué te joden? ¿Cómo se llama? Porque sos colorado y mufa Seguro que la primera vez que cogiste La dejaste embarazada Y no cogiste nunca más por el trauma No, güey 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 No era por ahí ¿Por ahí dónde era? ¿Por ahí? ¿O por ahí? Sí, sí Ah, por allá Ah, era por allá Por allá era Sí, el chiste venía de allá Cruzó la rotonda Y hizo Maaaa Deó la cabeza No, no Yo vi el chiste El chiste vino por allá Doblando Y cuando llegó para acá Hizo Maaaa Le dio ahí al caballero En la frente Claro, claro No, señora Revise su GPS de chiste Revise el GPS de chiste Porque Yo sé muy bien El trayecto de los chistes Señorita Ah, ¿en serio? Sí, sí Los chistes siempre Suelen venir de la derecha Maaaa Y le pegan en su cara Ah, bueno Puede ser que me falle un poco La cosa, güey Entiendo, entiendo ¿Qué le falla? ¿Qué le falla? Me falla El amigo Necesita un RCP Una patijita azul Necesita, ¿no? Eh, Colón Vamos a ver ¿Dónde está? Dale Estoy mareado Hey No me toque caminar Hasta el hospital, güey ¿Qué haces? Ya, vos, negro Vos, negro Uy ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Oye ¿Ya les dije feliz cumpleaños A todos ustedes? A ti no te he dicho Toma Ven, ven A mí no, a mí no A ver Venga con este Venga con este Vení Feliz cumpleaños Puta de la wea Espérate Eh, yo no soy puta Puede ser que sea la wea Puede ser que sea Perquina Huevonao Fome Eric Gullea Guatón Pero nunca un chupa La pichula Pásalo Pásalo Cachilupi Pásalo Cachilupi Con eso Oh, la paso Cachipuli Eh, la paso Chimostrufia Más vale que sí El Pipistruli MacLean Así me van a decir Pásalo Cachilupi Hermanito Opa Cachilupi Sí, sí, sí Por mano ¿Sabes quién es Cachilupi? No, no, no El de acá El que tengo acá El Cachilupi MacLean Cuando quiera Te lo voy a ver La verdad que no Caballero No, no Ella no me dio nada Pero si usted tiene algo Para ofrecerme Se lo acepto con todo gusto Por supuesto Le puedo dar ofrecer Browning de calidad Mínimo 100 acepto Eh, no Solamente le puedo dar 5 Uh Bueno, bueno Está bien Con 10 me conformo ¿Cuál es su Paypal? Ya tiene Mi Paypal Recuerde que todo esto Puede estar Comprarlo acá En la tienda de Catachina Mi Paypal es 13 y 3 También puede recordar Que vendemos semillas Macetas Y todo lo que usted necesita Para que su plantita crezca Ok Lo tomaré en cuenta Señor Cris Cris ondulado Cris ondulado 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 Mucho gusto Mucho gusto Pero no me dio los browning Cris Me hizo tremenda publicidad El pedo, Rey Eh, no puedo Porque la jefa me dijo Que ya le había dado No, no Pero esa jefa mintió Yo no tengo ni un browning En mi bolsillo Jefa, le doy Tiene Callate, jefa Yo no me Usted es una Mentirosa Sabes lo que eres vos Eres una hueona mentirosa Eres la huea maléfica Callate La huea maléfica La huea maléfica Callate, pelotudo La huea maléfica Loco Pelotudo La huea deshonesta Señor Señor ¿Usted a quién le cree más? ¿A un pandillero Asesino Hijo de puta? ¿O a una señorita Vestida de traje Honorablemente Tratada bien Por las personas De su círculo? Se la dejo picando Pero puede bastante difícil Para ser asesino Y yo le digo nomás Yo creo que usted Es bastante inteligente Como para decidir Jejejeje Bueno, bueno Lo siento Pero la señorita Tiene la razón Anda cagarra El líder La verdad que me puse nervioso Me voy retirando Si, no Usted dónde se encuentra Oye, Gil Culeado No hablo contra Betty Lo siento mucho Reina Después del tono Deje su mensaje Andaba medio mal el tono No, no, no No, no Ya, pues Entonces respétame Bueno Bueno Ya, pues Weona Yo te respeto Pero si tú Me respeti Pero si Te estoy respetando Pues culeado Mentira Me acaba de decir Que querés pelear Siendo yo un tipo honesto Un tipo gentil Un tipo amigable Amigable Conchetumare Eh Me acaba de decir Conchetumare Si Si Sucia culeado Zappa perquina Soy buen amigo de Lu Soy buen amigo Apa Se pudrió la momia por ahí Uy Me cagué todo Señor Chelo chau Chelo chau Chelo chau Chelo chau Puta madre Que no puedo correr Chelo chau No puedo correr No puedo correr Y más tarde Bueno Es ahí en tu En tu GPS Chelo chau Chelo chau Chelo chau No te sale Porque estoy afónico Rey Antes me salía Chelo chau Chelo chau Tengo una pregunta Diga ¿Qué tal No, no El señor acá El de Bastita Chelo chau 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 Con el tema de quién Con el rap Vos sos Dios Feliz cumpleaños No, no Yo no escucho esas cosas Yo soy más del palo de Leo Mattioli Con el trap Con el trap Con el trap Y eso qué Hola, hola Hola Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ese palo me hace malo Ese palo me hace mamá Están tirando mucho Lo de los jóvenes De hoy en día ¿Viste cuando estás melancólico? Mencalónico Sí, sí Mencalónico ¿Qué? Cuando estás mencalónico Olvídate Rey Te reentiendo Es re por ahí ¿Cómo te conté ni boludo? Bien ¿Te dejó la guacha? ¿Ponés la Champions League? No me la conté Que me crasheá el cerebro No me la conté Que me crasheá el cerebro Tranqui A mí me pasó seis veces Así que no te preocupes Está bien, está bien A mí me pasó dos Por eso Es que hay mucha gente Muchos vehículos A una mujer Que aún es una niña Siempre Tú me decías Que me amabas Que era tu vida Ya empezaba a cantar Una de cacho castaña Tengo para vos No A ver, a ver Qué buena data Acabás de tirar Pero a nadie le interesa Qué buena data Acabás de pasar Pero a nadie le interesa Qué buen día Se la acabaste, mi amigo Bueno, señor Escuchen, señor Entonces estamos hablando De la moto No, no, no 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 No, 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 no User disconnected from your channel No, 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 no No, no, no User entered your channel No User left your channel User left your channel Ay, la concha de tu madre Vos esponja Yo que te veía Cuando era chico Si viene una piña Debajo del mar Vos esponja Si puedo lo de ver Sin estallar Vos esponja Mirá lo que resultaste ser Resultaste ser un hijo de puta Vos cerralo Robots de mierda Loco Robots de mierda Arruinaron Robotlantia Sí Laughter, laughter, laughter Laughter party Donde nos cogemos a tu señora Robots de mierda Hijo de puta Eso es lo que sos Una putita robótica Putita robótica Putita robótica Eso es lo que sos Una Una putita robótica Aaaaaa Te maté todo Putita robótica Te voy a aflojar La tuerca de la cola No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Yo no te la puedo creer Antes podía ser Que yo te la puedo creer Pero ahora no te la puedo creer No te la puedo creer Yo no te la puedo creer Antes yo te la puedo creer Pero ahora yo no te la puedo creer Me voy Voy a buscar un helado Gente Mientras cargo a esta güey A fome Culeada re chuchiza Ay amigo Que putita Robótica Yo no te la puedo creer Ya no te la puedo creer Hasta la mujer No te la puedo creer Yo no te la puedo creer Que cacarita Son garrapatas palabra inventada de recién. Yo no te la pocre. Tiene que ser todo rápido así. Yo no te la pocre. No, yo no te la pocre. Yo no te la pocre. Yo no te la pocre. Johnny, Johnny de la pocre. Amo su inocencia. Amo sus pezones. ¿Alguien? ¿Qué? No, soy blanco. No, soy blanco. Vení vos, burro. Brownie, brownie gratis. Robar. ¡Felly! ¡Felly! ¡Está ya, Felly! ¡Boludo! Me reconoce un cinco brownies. ¡Uy! Otra vez, amigo. Me tiembla todo. ¡Ah! Yo soy un chinguegüench. ¡Duchi, me tiembla todo! ¡Duchi, me tiembla todo! ¡Duchi, me tiembla todo! ¡Uy! Amigo, por lo menos volví con toda la vida. ¡Duchi, me tiembla! ¡Duchi, Duchi! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Duchi! ¡Al fantasma! Hay mucho volta, mucho goqui, pero te dan un brownie y queda para atrás. No, está para atrás, no. Sí. Pero está flasheando, boludo. igual yo te voy a decir algo este brandy no es de marihuana porque yo he probado marihuana y no me hace esto esto tiene el sd si te comparti algo tío que se quita, que se quita que se quita que se quita que se quita cara de codo vamos a ir de al lado, vamos a ir de al lado 3 pa abajo 1,2,3 pa abajo 1,2,3 pa abajo 1,2,3 pa abajo che muchachos no vieron una sujeta cuyo aspecto era chino una que? una que? oh machete querido como otro como otro como otro como otro hablando de fumar recuerden que acá pueden comprar sus plantitas dale machete dale 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 una semillita si a ver vamos no se que onda oh chino por fin te veo chino chino uy si? al fin pero ahora yo me veo blanco la concha de mi madre vos esponja si si yo la veo tambien veni por aqui uuuu que haces? no te vete gordito no ahora estoy flama porque tu sabes pestañe pero sin querer por tercera vez pestañe si estaba un soplio de mosca vos sabes a vos no te paso todavía chinini si ya me paso por eso venme como cachito bonaventura si mal primero haces lo que a mi me gusta quita este pantalo uuuu pinto pete en las oscuras uy me quité la mascaraba no viste nada chino arre que me he reconocido mal 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 dale arranca pero que sea rápido loco que tengo cosas que hacer voy yo tambien tengo muchas cosas que hacer en realidad pinto ese rico rico pinto el delicioso uu pa uu pa uu pa me coloco me coloco el kibbutowski perfecto chinopolis te pusiste la 145 por qué no están los médicos online porque estamos ascendidos en el tema de trabajo vicejefe es decir jefe de departamento irse entonces asumir otros y así decime que sos la jefa vos china si no voy y quemo el hospital por segunda vez consecutiva che pelotudo yo no puedo ser jefa si soy jefa no poder ayudarte ah bueno bueno entonces no te quiero ver siendo jefa ah está bien está bien está bien escuchame una cosita te podemos decir un trajetito que me dicen para venir a curar cuando te necesitar uuua vea 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 tú decime coreana doctora pasa que a toda la doctora yo le digo doctora para para no pinta no pinta el delicioso a cámara no no ve nadie mira y no sé yo no veo nada la de curiosos no te hago más malo que sí no está leyendo el acoso bueno para le golpea la bragueta porque le golpeó la bragueta le rompía un huevo con un puño que era barra que era saca la bestia de los pantalones ajustados que me apoco mira la hecha le introduce la gaviota le introduce la gaviota como mierda su pochina lo mató ella de 1 y para mí me siento toda la hueá qué te iba a decir pero nada no no existe más nada china qué onda con qué no hacen más nada yo ya te introdujo te introduje la gaviota está bueno está bueno sé que estás escribiendo más ah la mierda te está escribiendo la biblia china hola no corte el chorro gato que estamos acá pleno acto sexual hay campo para otro sumate ¿crees que te pide un disparo en la cabeza? donde caben dos caben tres más vale más vale que sí compañero los amigos comparten o no a ver donde caben tres caben cuatro upa upa pintó eh dale que la nuna sabe ay uuuh donde caben cuatro caben cinco rey vení 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 donde caben cuatro caben cinco rey perfecto perfecto ven todos de sexo grupal y delito y delito y delito y delito a ver si por aquí no mi teta no ah perdón perdón uuuh me parece que te cagué en el pecho doña ¿qué hago? ¿qué hago? no no pero vieja vieja no cagué la orgía hija de puta pero está toda lugarita usted abuelita a ver 87 años tengo yo apa la papa debe tener la verdadera bolsa de tierra ahí abajo doña con todo respeto a ver busque busque y verá a ver a ver la vieja todavía tiene y se conserva tiene lo suyo obvio busque entre el pueblo esta vez me descuente es un arbusto con un tipo y una tipa cogiendo somos cinco si quieres ven súmate si si inviten inviten donde caben cinco o seis vengan todos vengan todos que donde caben veinte caben veintiuno pará que llamo a un amigo no tranqui china vos te la reba acá yo se que vos te pones la 10 bueno china ponete la 10 yo le digo china pero en realidad es colombiana no se porque le digo china si si no ve como habla eh capo un traque donde caben cinco caben seis eh yo cuido en mi vagina para para él no está invitado él no está invitado china ven vení que donde caben seis caben siete venga para acá hija de puta donde caben seis caben siete príncipe metete donde caben siete caben ocho eh pavol que está caminando por la calle donde caben siete caben ocho líder tranqui china después me lo vas a agradecer no querés saquenle la ropa saquenle la ropa saquenle la ropa saquenle la ropa no se me gusta no se deja ahora búsquenle ok la pongo en medio eh pará si la china no quiere se pudre todo eh china si obvio liate liate no quiere no quiere no quiere bueno no vamos pará 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 vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa soltame 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 no puedo no puedo no puedo no puedo la llave 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 no 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 puedo soltarla ah te miento la vieja eh está bien pero no me he hecho esa no puedo ahí está ahí está eh listo problema resolvido no mil disculpas eh todos vieron lo que pasó eh todo amistoso un tirito amistoso rey un tirito amistoso tranquilo la dormí nomás para que suelte a mi chica todos somos todos amigos acá ey no me puedes yo les presté una argía eh yo les presté una argía no me mates gato yo te di una argía eh como como perdón si amigo que pasó que pasó se repudrió que pasó nooo amigo se repudrió que le pasó no amigo que pasó solo de aquella moto solo de aquella moto la de aquella moto lo sacamos lo sacamos de acá jajaja jajaja amigo que me mato amigo no no me la conté amigo que me mato no no amigo no escuchenme despejen el arrea despejen el arrea despejen el arrea nosotros nos encargamos despejen el arrea nooo amigo el médico hey lo baje cheto igual a ese eh ya se están allá es que están todos tranqui tranqui igual al otro le disparé porque era amarillo y pensé que me iba a disparar amigo tipo si eran todos en una banda no me la conté escuchenme necesitamos un médico hay hay una mujer ahí que reunió a desarmó a uno por favor eso por prestar a la guacha loco no hay que prestar a la guacha de la camineta violeta por favor mira la china está rompiendo una moto allá al fondo seguridad por favor despejen la zona Kaisa me copia vamos a ir no sé ya son de del lugar ellos vamos a ir no si lo saben pero aquí tenemos una herida afirmo si manténgalo por favor manténgalo ah perdón 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 oh parece una secta boludo todo el grano ahí alrededor de él si mal Kaisa o alguien a ver el DJ creo que también sabe hacer RCP tenemos acá un herido usted ya lo sabe así de CP por favor salguita parra 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 ahí va el de la gorra salta por el chicle el chicle el chicle el chicle el chicle ah yey yey dale 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 paquito amigo pero yo no cagué nada vos que haces si estás con una orgía sangrienta y y tu chica dice que no quiere y que la defiendas de una abuela que la quiere secuestrar y sos miembro de una pandilla le pegaste un tiro yo solamente mata a la vieja que onda los pibes que paso Violetti se encuentra bien tranquilo muchachos fue problema no nos metemos encuentro perfecto perfecto me duele un poco la espalda viste parece que un traica algo me habrá hecho pero la verdad no me acuerdo entiendo entiendo que paso que paso muchacho alguien que me cuente que paso te cagaron a tiro no se porque esos hijos de puta el orto de balas la BF esa 400 son creo para para que acá me esta contendo te llenaron el orto de balas hermano perro si si te cagaron no ellos querían hacerme algo que yo no queria y tu defenderme ah si que te querían hacer si si eh lo tengo pelotis pintaco estábamos vos y yo en esa hierbita haciendo cositas estamos jugando al Pictionary por ahí opa 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 no me la creo de mi eh jugando al Pictionary en bolas yo jugaba con mi padre al Pictionary yo jugaba con mi padre y querés quitarme la ropa pero juegan al Pictionary y no invitan y donde caben 8 caben 9 reina claro arreglo todo y acá guacho bueno pero me bajé alguno chino al menos si como 3 vamos vamo vamo los pibes vamo vamo llueve la concha tu madre y a donde están demostrando demostrando ah si bueno acaba de pasar una BF con 200 tonos a la gita porque estaban recién si yo que está por favor llévese al herido de bala al hospital se lo agradezco muchas gracias por animarlo pero si no está de servicio la señorita usted que dice señorita de pelo amarillo que jamás he visto en mi vida porque se vieran el conflicto está bien está bien está bien listo listo dale dale está reje está guacho amigo que se recate un toque despreocupate ma vale el líder estoy re empañale yo como nuevo está bien vistas caballero no puede estar semidesnudo pensé que pensé que estaba todo piola creo que pinchó la fiesta charlotte está todo piola está todo piola rey yo solo por lo que me dijeron solo me defendí y defendí a mi chica que la querían violar la querían secuestrar solo fue defensa despreocupate ah vale está todo más que bien está todo más que bien ahora se va a invitar al pichonar y por lo que me dijeron éramos 10 en el pichonari yo jugué con mi tío yo jugué con tu tío también no seremos hermanos increíble me ganaba siempre re triste re tryhard bueno compañero escucha dos sujetos en una nemesis vestidos de naranja pasaron disparando por acá no llegué a tomar la pena me hirieron oficial no pude hacer nada y me hirieron che che cade cade se van dos me aparecen dos calles hey vos mataste a la abuela de un pandillero por lo que me dijeron no sé a quien maté pero alguien maté que quería secuestrar a mi novia cómo vas a matar a la abuela hey me están chorando de auto se me chorando de auto por lo que me dijeron había yo estaba en un 1 vs 1 con mi chica en el arbusto que podemos ver por aquí por aquel lado cómo que estás en un 1 vs 1 con tu chica y vos sabés viste cuando hay un arbusto solo y nadie lo usó pintó hace mucho no la veía cuarentena mod descargué vos sabés no 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 sé quién es la chinini eso no te incumbe rey bueno no se te metió ninguna rama me encanta bueno la onda que apareció una abuela y dijo hey donde entran dos entran tres más vale le dije después apareció un miembro de la pandilla de la abuela y dijo donde entran tres entran cuatro más vale le dije apareció otro de la misma pandilla donde entran cuatro entran cinco y así hasta que éramos diez exacto y después la chinini obviamente que y porque me lo contaron me lo contaron por whatsapp lo acabo de leer lo acabo de leer acá me mandó mensaje la doctora y bueno entonces después agarra y ya terminó la secuencia y mi chica se quería escapar ¿no? obviamente porque ya no le daba malas patitas entonces la agarró la abuela y le dijo vos no te vas a ningún lado y la china le dijo por favor ayúdame ayúdame bajala va no me dijo bajala y yo dije a la señora señorita por favor baje a mi chica porque esto se va a controlar y la señorita me insultó y bueno procedí a defender a mi amada y después saltó a su pandilla y procedí a bajar a tres de tres balas y después me desmayé la historia que me contaron y de hecho al único que vi tirado en el piso esa voz allá pero ellos eran cinco y se llevaron los cuerpos rey yo era uno solo rey bajé a todo perfecto yo sé que sos un tipo agresivo que te encantan los tiros pero por favor en la puerta de mi nuevo local no si querés en una cuadra media cuadra está todo bien pero por qué me decía Eddie porque me cae la policía y me va a clausurar todo ¿quién es Eddie? no conocemos no conocemos porque tenemos cinco años tenés los pelos del pecho en forma de calavera soy el único en la ciudad no 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 eso yo se lo copié a un tipo muy fachero que había visto por la calle ah bueno persona que le copia a Eddie ahí está ahí me gusta ahí nos vamos entendiendo un poco mejor calvo vendedroga perfecto muchacho termino la fiesta porque vamos a tener que abrir las drogas y vamos a vender la de tu culo dieta y saben como me invitan para que me pongo el líder ese es mi lema ahora van a tener que pagar estuve cuidando toda la noche vos sos trapito si amigo estuve cuidando toda la noche porque vas atrás del pito me da mentira rey cuánto querés ayer ya me pegaste un arrebato hoy también me pegaste un arrebato y sacaste la visera de los anteojos arrebatito McLean rey ese es mi apodo no me puedo controlar tengo un tiktok líder cuánto te debo por cuidarme la chata nada amigo está bien está todo bien con vos no quiero que me pegue mal la última vez me tuve que ir al hospital ahí está el líder te giro unos 200p por la mano de obra de haber cuidado mi nave Zully líder vos sabés amigo tuve toda la noche acá anda tranquilo toda la noche y se rechamullero qué pasa argüello qué pasa copión de Eddie no no Johnson es mi apellido ah y nombre escurrís escurríse Johnson un placer líder como dice que le va todo en orden como que decías te bala ey bajé a 3 solito estaba pensando sinceramente si meterme o no pero dije cuando llegué ya era tarde no igual no sé quién me bajó vos sabés vos viste algo posta que no no fue de frente fue de cagón porque si no lo bajaba lo único que vi que había uno acá en la esquina que estaba disparando y después se subieron los dos a una nemes y se fueron está bien está bien después mirate las camaritas cuida cuida ah el calabaza McLean si si lo conozco le vendí en la fiestita de ayer mirá o sea le vendí una play 1 porque yo vendo play 1 cuando usted quiere una play 1 me consulta y la hacemos de cheto dale dale ah lo que te estaba diciendo que después te fijé en las camaritas como fue la sequen porque yo creo que no tuve mal por lo que vino o sea no me defendí a mí defendí a mi chica que me pedía gritos que la defienda porque se la estaba llevando una anciana está bien no por eso no hay problema que tranquilo por eso por eso bueno que onda esto pincho ya si ya están despejando todo igual está medio medio aburridita la joda o no fue muy corta la fiesta si pero digo no había nada piola igual dijeron que se subieron al tequilala si me dijeron me dijeron vamos al tequilala me fui mal tequilala no la quiero que que esta tuya como que lo que es si no es de nosotros que onda es nuestra no me la conté que paquito que las haya anda jugando a dos puntas que onda si es mi compañero de trabajo y por qué si es nuestra como si fuera que hay es nuestra amor porque es de comisaría es tonta ahora le dicen comisaría en mi en mi tiempo le decían relación amorosa entre dos personas que no están juntas y tienen novio por su lado negativo es uno de los coches de comisaría caballero comisaría en mi tiempo le decían coger con un compañero de trabajo sin que mi marido se entere no negativo que clase de persona cree que soy no una honorable honorablemente infiel no como dicen no está mal ser infiel está super mal ser infiel la infialidad es algo totalmente mal si no quieres estar con alguien se lo dice así ya está bueno opino lo mismo pero también opino que usted no está poniendo a prueba eso que me dice negativo como ya le dije no lo estoy diciendo infiel a nadie así que deje de asumir cosas que no son y porque el colorado tiene una marca de lápiz labial en el huevo izquierdo y no sé quizás sea suyo ya que sabe cómo es su huevo izquierdo puede ser coincidencia tal vez le besé el huevo quizás tú eres infiel lo creo quizás no me acuerdo cuál era esta conversación uh machete bebé ya no es más machete bebé ahora es machete adulto y pasa la pubertad si si está más grande ahora como perdiste machete te sacaste la gana de bailar y pasa que cuando uno baila mucho que reze también claro claro pasa de ser un bebé a ser un adulto responsable que puede enmendar sus errores que suerte que no bailé un poco más porque me morría de viejo que opinan muchachos que o gángster incorreíble viste mirá yo que o gángster mire queda súper gángster machete me encanta súper gángster tiene el afro ahí en su gorro quedó gángster me lo alicé me parece que sí quedó bastante gángster que o gángster que esa calavera que esa calavera la hace gángster no lo alicé 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 o gángster No, no, yo no te la pucre Es un mecánico hijo de puta, forzamos a entrar y me la pucre A ver, decímelo por tercera vez porque si no yo no te la pucre Yo no te la pucre Yo no te la pucre Podría yo te la pucre, pero ahora yo no te la pucre Porque no, 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 es imposible que un mecánico haga eso Somos todos buenos los mecánicos, yo no te la pucre Y mira el mecánico gaster Yo no soy mecánico Solo tengo un par de conocimientos de mecánica Además, es imposible que haya sido él Porque él no tunea ¿Me explico? ¿Hay algún comando para llorar? Diría alguien que estuviera en una simulación De vida real, ¿no? Pero esto es la vida real misma Jamás diría una cosa así No, no, tenés que llorar, querido ¿Te gusta como lloro? No, no Tiene que ser un poquito más real ¿Qué le parece, Sadoc? Parece Goofy No, 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 no ¿Qué? Ah, tranquilo, tranquilo, facha Que lo mío no te sale Mira mi pasos si vos querés bailar Mira mi paso si quieres, caracha, mira mi paso, chip, chip, ¿cómo seguía? Sacude, 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 guacha, sacude. ¿Cómo arrancaba esa? ¿Cómo era los rompediscostecas con rompe megatón o algo así era? ¿Vos sabés que somos los pioneros? ¡Ah! Dale un latigazo, que yo así estaba buscando un cohetazo. Castigala, dale un latigazo, que la pinta te voy a dar y te voy a dar un cacotazo, que regalá con un latigazo. No caliente la comida, si no te la va a comer, y argüello sos plebello y perdiste un bebé, ¿sabés que la comida se la va a comer toda? Toda, 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 mamá, y ya se va, dale un latigazo.